¿Qué es eso? ¿No te das cuenta, Spalladichini? ¿No te das cuenta? Es un estafador. Es un tipo que hace radioteatro. Son las voces que hace. Es un... Andá a la radio buscando. ¡Ahora! Sara, necesito a su gente. ¡Vení! ¡Vení a la cama! ¿Qué es el Moretti? Ustedes estaban en este asunto, ¿verdad? Y ya le alcanzó a... ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Gracias a Dios! No pises ni el club social ni ningún lado, porque si no, sí que te va a matar. ¿No estás seguro, no? De que tu papá te quiere. Porque igual, entre la plata y tú, prefieres la plata. ¡Ay, es viva! Usted ya no existe para mí, Bruno. No se preocupe, que no vengas a lo sufrir. Muy bien, estamos de acuerdo. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia ¿Qué has bebido, eh? Un poco. Sí, ¿y que no puedo beber ahora que estoy preso? No, pero no puedes salir de acá. Necesitamos que estés tranquilo y que no te vea nadie. ¡Mira quién es! No puede estar encerrado. El artista tiene que estar en el mundo, con la gente. Son solo unos días. Es lo mejor, Ramón. Lo mejor. Si necesitas alguna cosa, pues nos avisas y Francesca te lo trae. ¿Por qué no me voy a Uruguay? O más lejos. Torcuato seguramente habló con el comisario y avisaron en las oficinas de migraciones, en los barcos. Te reconocerían al momento. No puede ser, eres demasiado riesgoso. ¿Por qué no te entretenés pensando qué puedes hacer con toda la plata que vas a tener cuando termine esto? ¿Y el plan contra Humann? ¿Ya se arrepintieron de eso? Miren que ya me contrataron, ¿eh? Tranquilo. Ya lo veremos cuando todo esto se calme. Ya te avisaré. ¿Qué pasa? ¿Por qué pensabas casarte con esa lechuga? Es bonita así, pero la nada misma es insulsa. Me duermo solo de pensarlo. Lucía, no te metas. No, solo dime por qué. Porque es linda, culta, inteligente. Porque quiere formar una familia, ¿te parece poco? Y yo no soy eso. No, o querés otra cosa. O sos fuego. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué es lo que quiero? A lo mejor quiero ser una chica buena, bonita. Formar una familia. ¿Vos? No. No te veo lavando pañales, haciendo tarea con los chicos. ¿O no? ¿No me ves? No. No te quiero ver así. Me gusta cómo sos. Fuego. ¿Por qué hablamos? Perdón, jefa, discúlpeme. ¿Qué pasa? Respondió Elsa que va a pagar. En dos horas en la esquina del correo. ¿Ya? Sí. Tenemos que salir para allá. ¿Ves? Hago cosas mucho más útiles, a cambiar pañales y a hacer la tarea. Voy a buscar el dinero y a devolver ese tarado. Muchas gracias. Una vez más. Estoy casi muerta, Raquel. No sabés lo que era ese burdel. Todo sucio. Y los tipos eran unos borrachos y violentos. Y todo era una pesadilla peor que esta. No sabés lo contenta que estoy de estar acá. Nunca me imaginé que iba a decir eso, pero pensé que no volvía más. Ay, amiga. Está toda golpeada. Sí. Y la madama era peor que Ivonne. Ivonne es un paseo al lado de esa mujer. Sí. Es que es que, mínate, ¿cómo estás? ¿Tienes muchos morados? No quiero hablar de eso. Yo solo estoy contenta de estar acá con ustedes de nuevo. Las cosas cambiaron mucho desde que no estás. Ahora Alfreda es la jefe. ¿Alfreda? ¿En serio? Ajá. Ah, pero es bueno. Es bueno porque maltrata mucho a todas. Ivonne también es maltratada como prostituta. Entonces, o sea, nos va a ayudar a armar un plan. Ah, ¿y que necesitan ayuda? ¿Yo puedo ayudar? Sí, toda ayuda necesitamos. Y ya voy a contarte el plan mejor. Sí, yo solo quiero salir de acá con ustedes. Vamos a salir. Las dos. Pronto vamos a estar afuera juntas y libres. Qué bueno que sos viva. Aní, vení. ¿Qué hablar con vos? Sí, vos, Gutiérrez, con el tecanso. ¿Qué querés, Moretti? Mirá que no estamos recaudando nada acá con los vecinos de tu cuadra, ¿eh? Si te hagas el otario conmigo, sabe de lo que te habla. No le dijiste nada, ¿no? No, no le dije nada a mi amigo. Pero en mi casa no. Yo te tengo que cagar trompada, salí. A ver, ¿ustedes quieren salir de mi casa? ¿Quieren hacer lo que quieran? ¿Engañarás a mi amigo? No, es un problema mío. Mirá la situación que me ponés. Lo mínimo que puedo hacer. No, te juro que fue la primera vez y nos va a volver a pasar. No parecía la primera vez. No, no, te juro que no nos va a volver a pasar. Pero te pido, no le digas nada. No quiero que ya la tenga que ir a un modo. Por favor. Una vez pierdo la memoria. Dos no. ¿Es en serio lo que te pasa? No quiero que ni siquiera la migres. Quédate tranquilo. Está bien. Bien. Perdóname, Lucía. Yo realmente no sabía que Bruno estaría ahí. No lo pensé. Es que en realidad no pensé en nada. Solo quería ver a Gallo. No te preocupes, Lidia. Supongo que me lo voy a cruzar muchas veces más. Me tengo que acostumbrar. Bueno, al menos pudiste decirle que no querés saber nada más de él. Sí, pero no es tan fácil. No es de un día para el otro. Pero no voy a dejar que me vaya a llorar. Nunca. ¿Se puede saber dónde estaban? Fuimos a dar una vuelta, mamá, ese cumpleaños de Lidia. Si no puede hacer lo que ella quiera. Hoy menos que nunca estamos para un rapto de independencia. Te dije que tenía algo preparado. Y yo le dije que no quiero un té. No es un té. ¿Y qué es? Una sorpresa. Vos, si querés, ni vengas, por favor. Porque ya arruinaste tu compromiso con Torcuato, tu compromiso con el Pordio Cero. Si te llego a dejar sola en un evento, lo vas a arruinar también. No puedo correr ese riesgo. Vamos, chiquita. ¿Vos estás loca, polaca? ¿Qué te crees? ¿Que es un club social? ¿Esto es el Jockey Club? Si se enteran de nuestro plan, nos matan. ¿Entendiste eso? Es Edith. Es amiga. Podemos confiar. Pero no tenés derecho a hablar de mi vida. Yo estoy involucrada en esto. No es lo tuyo nada más. ¿Entendés eso? Edith está hace mucho más tiempo en burdel. Está toda golpeada. Morida de hambre. Ella quiere más venganza que tú y que yo, Ivonne. Shh, shh. Te callás la boca. Cerrá el pico. Y vos te olvidás de todo lo que te dijo. ¿Escuchaste, Edith? Esto no pasó. Es mejor. Más mujeres, más fuertes, más denuncias. Sí, cuando estuve... ¡Cállate la boca, Edith! Esto no pasó. Te lo olvidás. Yo no quiero hablar con ella. Quiero hablar con vos nada más. Pero hoy no. Hoy no me hablas. Hoy no quiero escuchar nada. Hoy es mi día de Aldo. ¿Qué dije yo? Te callás. Vos no sabés nada y vos te callás. ¡Me agotan! ¡No las aguanto más! ¡No entienden nada! Se lo encontré a Moisés. Anoche. Volvió borracho y... Lo encontré entre sus cosas. No se lo busqué, ¿eh? Se cayó y lo agarré. Ana, esto es del burdel de Raquel. Es lo que yo creo que es. Sí. ¿Sí? Sí, es del burdel. No, ya sé, pero se lo dan a los clientes. ¿Vos vas y te dan eso? Sí, Ana. Sí, fue. No, pero también... También puede ser que se haya quedado sin fuego y te quedás sin fuego y le pedís a alguien y te da unos fósforos. Ana. A mí me podría pasar también, digo... Ana, perdón. Pero a veces me parece que querés creer tanto en esta relación que pecás de ingenua. Volvió borracho. Lo dijiste vos. Fue al burdel. Bueno, lo voy a seguir. ¿Me acompañas? No. ¿Para qué? Hoy salió con perfume. Le pregunté dónde iba. Me dijo cualquier pavada. Lo voy a seguir. Te lo digo yo. No es necesario que vaya. Fue a un burdel. Bueno, es que quiero ver si va todos los días o si fue una vez. Quiero verlo. ¿Para qué? ¿Qué te importa? Un tipo que recién empezás a salir y que te deja embarazada sola para irse a un burdel. ¿Te parece un buen marido? No tengo otra opción. Quiero verlo. Lo voy a seguir. No, Ana. Por favor, no es necesario. No te expongas a eso. Está bien. Voy sola. Vine a traerle una atención. Un detalle para agradecerle por todo lo que hizo estos días. No, no tenía que traerme nada. Para mí es un placer poder ayudarla. No, pero no me ayudó solamente. Me cuidó. En su propia casa. Para mí fue muy importante. La voy a cuidar siempre. Usted tiene mi cariño de por vida. ¿Hubo alguna novedad con respecto al hijo de su amigo? ¿Se supo algo más? No, no. No sabemos nada. El comisario puso toda su gente a disposición. Yo también, a mis hombres, pero no se sabe nada, lamentablemente. No, claro. Qué lástima. Lucía, perdón que mezcle temas, pero hoy fui a ver a mis caballos y me encontré con su yegua. ¿Se acuerda? El caballo que le regalé. Sí, sí, claro. Galeana. Galeana. Galeana, sí. Sí, sí. Yo sé que cuando le hice ese regalo a usted le gustaban más los libros. No sabía que le iba a desagradar la presencia, el regalo, un presente de una yegua, pero... No, no, ¿cómo desagradar? No, no, no. Es preciosa la yegua Torcota. A mí me incomodó un poco porque era muy pronta, nos acabamos de conocer. Me sentí incómoda con un regalo tan caro. Ah, sí, pero usted me tiene que entender. Para mí era algo normal, lógico, poder regalarle un caballo. Era una señal, una muestra de mi cariño, ¿verdad? Sí. Y resulta que los caballos son como las personas. Necesitan cariño, atención, como usted, como yo. Claro. Y su yegua la extraña. ¿De verdad? Mucho. ¿Se lo dijo? Con los ojos. Bueno, podemos ir a visitarla. ¿De verdad? Sí. ¿Mañana? ¿Mañana? Mañana. Mañana. ¿Es una cita esto? Es una cita. Sí. Muy bien. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. ¿No me vas a presentar, Torcuato? Lucía, ella es Agata. Agata es una amiga de Alicia de toda la vida. Ah, mucho gusto. Yo soy una amiga de Torcuato. ¿Nos vemos mañana, entonces? Así será. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! ¿Qué te dijo tu amiga? Por favor, no me vas a hacer esto. ¿Qué te dijo tu amiga? ¿Me contás todo? ¿Me decís todo? ¿O te mando de nuevo al pozo de mierda del cual te saqué? Por favor, no. ¿Por favor qué? Por favor. Habla. Es que no me cuentan tanto, amiga. Yo creo que sí te cuentan. ¿Qué te cuentan? ¿Es tu amiga o vos? ¿Es tu amiga o vos o te mando a ese pozo de nuevo? Habla. Habla. Hay un plan. ¿Qué plan? Es que no escuché algo con Ivón. ¿Algo con Ivón qué cosa? Es que me dicen a mí, por favor. No te dicen. ¿Sabes qué pienso yo? Yo pienso que te dicen pero que no querés hablar. Tenés que elegir o vos o tu amiga. Te voy a dar un día más. ¿Me contás todo en detalle? Venís y me decís todo. Entonces ellas creen que van a ganar y yo les hago mierda. ¿Hacemos eso? Bien. Así que amiga de Alicia. ¿A ti te parece que yo puedo ser amiga de la cotorra solterona de tu hermana? Fue lo único que se me ocurrió. ¿Ah sí? ¿Soltaste al chico? A la gente se la suelta de noche, no de día. Ah, mira vos. Vine a traerte el dinero y tú me recibes así. ¿Eh? Menospreciándome. Haciéndome sentir la nada al lado de esa lechuga. ¿Te pagó? Claro que me pagó. Por supuesto que me pagó. ¿Por qué me tomas? Muy bien. Toma la comisión. Ya saqué mi comisión. Ah, mira. Olvida lo rápido que sos. Sí. Así que amiga de tu hermana. ¿Y qué hacemos juntas? ¿Vamos a misa los domingos? Todos los domingos. ¿Ah sí? Y leemos también novelas románticas. Sí. Viste para protegerte. No es bueno que nos relacionen. No me mientas. Es porque aún no has perdido las esperanzas con esa niñata. Dime, ¿qué te gusta de ella? ¿Eh? Bueno, bueno, bueno. Basta, basta. Dime. ¿Os habéis acostado ya? ¿O es virgen porque tiene una cara de virgen? Más respeto. ¿No? ¿Qué vais a hacer mañana? ¿Dónde os vais a ver? ¿Eh? Te dijo esta mañana. ¿Qué vais a hacer? Basta. ¿Me dices basta? Cuando me pides algo que esa niñata no te puede dar. ¿Qué hubieras hecho sin mí? ¿Le hubieras pedido a ella? ¿Que le rogase a Alza que te volviera el dinero? Dímelo. Dímelo. Basta. Por favor, te lo pido. Esto se debe terminar. A eso vine. A terminar lo que empezamos esta mañana las caballerizas. Aldo. No pasaba más las horas hasta poder verte. Hace dos días estoy como loco. Bueno. No tan, tan loco, loco, porque vi con su mujer ayer. ¿Lo viste? ¿Qué viste? Fuimos a comer. Fue una... Una charla de separación. Fuimos a comer para acordar nuestra separación. Ya no estamos más juntos. Ya terminó esa pesadilla. Terminó. Aldo, no mentir. Ay, yo preferir a verdad fea que mentira, por favor. Raquel, mírame. Te estoy diciendo la verdad. Fuimos a comer para acordar la separación. Ella entendió que no puede estar con un hombre que no la ama. Soy libre. ¿Es verdad? Sí. ¡Aldo! Ah, bueno. Yo también soy libre en futuro. Ahora tengo un plan bueno, bueno. Ah, Sibón, policía, todo, todo, todo. Policía. Aldo, no rías de mí. Estoy contando algo de lo más bueno. No me estoy riendo, no me estoy riendo porque estoy contento por eso. Porque nunca imaginé que iba a llegar este momento. Ay, yo tampoco. ¿Sabes todas las cosas que vamos a hacer cuando estemos afuera? A ver. Imaginemos. ¿Podemos imaginar? Imaginemos. A Sierra Ojos. Ah, podemos. Podemos ir a Mar del Plata. Podemos saltar olas. Podemos ir barco. A comer muchos dulces hasta que duela la panza. Podemos mirar estrellas en Conventillero. Ah. En la terraza del Conventillo. Ah, bueno. A terraza de Conventillero. Miramos hacia arriba. ¿Qué ves cuando miras hacia arriba? Futuro. ¿Vos? Yo veo libertad, veo felicidad, veo muchos dulces. Anto, no molestes. Estoy viendo estrellas en mi imaginación. Sí. Yo la única estrella que quiero ver es a vos. He venido por ti, ya no habrá más dolor, que la vida nos regale una última canción. Sí, doctor. Yo necesito hacer una pregunta. Sí, hubiera tenido relaciones sexuales ayer. ¿Cuánto tiempo necesito para saber si estoy o no embarazada? Sí, ya sé que estoy embarazada. Usted me lo dijo. Pero suponiendo que yo tuve relaciones ayer, ¿cuánto tiempo necesito para que el gorrión haga nido? Sí, ya sé que estoy de dos meses, doctor. Sí, hasta la panza se me empieza a notar. Pero le estoy preguntando por una amiga. Nélida. La mucama. Sí, que tuvo relaciones ayer. Con el mayordomo. Ah. 15 días. 15 días. Perfecto. Gracias, doctor. Se lo transmito, Nélida. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Vos me gustas. Me gusta tu mamá. Me gusta el dinero. Me gusta a vos. Me gusta la venganza. ¿Cuándo lo vas a soltar? En las horas. Qué poca experiencia tienes en esto, ¿eh? Si fuera por ti lo sueltas a plena luz del día. Tú, cabelo sufrir. Un ratito, ¿eh? Mientras, algo bueno tiene que haber para mí en todo esto, ¿no? Ayúdame. Ayúdame. Es la peor. No, soy la peor. Hola, Alicia. Hola, Encía. Perdón, vine hace un rato a darle un regalo a Torcuato y llegó justo una amiga tuya y nunca se lo di. ¿Qué amiga? Una amiga tuya. Alicia vino acá y entró. No sé de qué amiga me hablás. Pero vení, vení. Pasá. Torcuato tiene que estar adentro en su escritorio. Bueno, permiso. Sí, sí, vení. Ven, ven, ven. Torcuato. Torcuato vino Lucía. Que tiene un regalo para darte. Volvió también. Torcuato. Torcuato. ¡Felace tu llave, José! ¿Por qué? Venga, recógelo. Yo mientras voy a abrir la puerta. A ver, don Juan Tenorio, si nos vamos retirando. Vamos, vamos. Si la ves en dos días, dale. Vamos. Ah, sí. Ah, pero pronto seré libre y no voy a extrañar nunca más porque vamos a vivir juntos. A ver, los tórtolos que me están empalagando. Vamos, vamos. Vamos. Un pañuelo con mi perfume. Se cumplió la hora el enamorado. Se retira. Se retira. Ay, Dios. ¿Y esta situación? ¿Qué me perdí? Amiga. Ahora, Madame Ivonne deja a ver algo dos semanas por vez. Ah, pero... ¿Pero que Ivonne está de acuerdo con esto? Bueno, tiene otra opción porque sé cosas de ella. Amiga, soy mucho feliz que estés aquí de vuelta. Poder contarte todo, todo, todo. Sí, sí. Quiero que me cuentes todo, todo, todo. Todo de Ivonne, que ahora son amigas. Ah, tengo grandes noticias. Grandes. Contame todo. No, 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 no. Por ningún motivo. No está Lucía. No te pueden ver, por favor. Pero no, ¿y nos vas a dejar ahí? Sí, 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 sí. Se pueden quedar afuera. No, no pueden entrar. Te pido, por favor, salid. Salid por la puerta de atrás. Hay una salida para... Por favor. No, no, no. Que entre, que me vea. Entérate, yo no soy una de esas putas que ves en el burde. No, no, no. No, 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 no. Escucha una cosa. No, no, no. No eres una puta. Eres una amiga. No nos pueden relacionar. Es peligroso para los dos. ¿Me querés? Hácelo por mí. Hácelo por mí. ¿Sí? No. No. No voy a quedar ahí. Quiero verte sufrir. ¡Sí! ¿Qué hacés que no abrís la puerta? Estaba contando dinero y cuando cuento dinero me voy a cerrar la puerta con llave. Lucía. Ay, y dejarlo en el piso también. ¿Qué es eso de una amiga mía que vino? Ágata. Tu amiga del colegio, ¿no te acordás? Ágata. Me debí una guita y, bueno, es una chica que un poquito turra, así que quise contar peso a peso. Ah, Ágata. Sí, sí, sí. Lucía vino a darte algo. Le vine a traer el regalo. Me fui antes y no se lo... No, no, no. ¿Para mí? No, 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 no. Sí, le dije que quiero darse algo por todo lo que hizo por mí. Por favor, agarré. No es necesario, por favor. Por favor. Para le guste. Y para acá. No. ¿Qué? ¿Una cigarrera con mis iniciales? Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo se nota que me conoces? La verdad es precioso. Qué bueno que les haya gustado. No, no, no. Me encantó, me encantó. No, muchísimas gracias, Lucía. Bueno, yo tengo que seguir con todo esto del dinero, el laburo, las obligaciones. ¿Le parece que nos encontramos mañana? Claro. Sí, sí, por supuesto. Estoy ansiosa. Sí, yo también estoy muy ansiosa. Me lo quedo. Alicia, la compañeras a la puerta, por favor. Sí, sí, por aquí, por favor. Claro. Sí, nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. ¿Está salido? No, no, no. Anda, me acompaña mañana. Cobarde. Bueno, perdón, 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 perdón. Ay, una cigarrera con mis iniciales. Ay, cómo me conoce. Me hiciste escuchar todo tu coqueteo inmundo. Sí, te pedí que te fuera. Te pedí que te fuera. Te pedí que te fuera. Te quisiste quedar ahí. ¿Qué quería y quisiera? ¿Eh? Yo no sé. Yo no tengo una noviecita pavota. Yo no se la pude tocar porque es de cristal, ¿verdad? Más respeto. Te dije cómo eran las cosas. Somos gente grande, ¿no? Me llamas cuando me necesitas y luego me humillas. No, no, no. Pero ¿quién te crees que eres? ¿Eh? ¿Quién te crees que eres? Tú y tú, regalo de mierda. Te traje un montón de besos, imbécil. Loca, loca de mierda. Loca, sí. De mierda. ¿Qué pasa? Déjame. Ana, ¿qué te pasa? Vos vas a un prostíbulo. ¿Tenés un amante? No, no sé de qué estás hablando. Te vi con una puta en el auto. ¿Me viste? Esperá, espera, espera. ¿Usted sabe que su hijo va a un prostíbulo que tiene un amante? Anda. ¿A un prostíbulo? Yo no te eduqué así. Me mentiste. No te mentimos. Me dijiste que quería formar una familia, que quería ser el padre de mis hijos y me mentiste. Sos igual que todos. Quiero ser el padre de tus hijos. Me dijiste que tenías un evento familiar y volviste borracho. Y al otro día te seguí y te vi. Sos un mentiroso, Moités. Cuidado, bebés, cuidado, bebés. ¡Soltame! Quedate tranquilo. No entiendo. Es una caja de fósforos de un prostíbulo. Y si alguien me la dio, ¿no puede ser eso? Yo ya lo estaba disfrutando esto, ¿no? Es hermosa la chica. ¿Qué pasa ahora? ¿A dónde va el mundo? Las novias hacen más planteos que las esposas. Déjela, ponga la mente en los negocios. No puedo hacer eso. Todo el tiempo lo que me sostiene es pensar en el idiota de Moretti cuando sepa los planes que tengo para su hermana. Es un poquito de pisa encima de felicidad. Bueno, entonces vaya, recupérela. Tenga cuidado que esa gente lo conoce. Alfreda, me vuelve a tocar. Me entierro viva. No seas flojito. ¿Está bien? Nunca te dije nada. Pero escuché lo que le dijiste a Lucía aquella noche. ¿Qué escuchaste? Eso que le dijiste. Que estamos saliendo, que somos novios. No quería escuchar, pero bueno, acá se escucha todo. Perdón por decirle eso a Lucía. Ella insistió mucho y como tú me dijiste que inventara, no sé, alguna cosa para que no sospechara más. Pues no sé, ella me preguntó, yo le dije que sí y ya está, perdón. Está bien, no me molesta. Incluso no te iba a decir nada. Pero bueno, como ahora Gallo está saliendo con la hermana y están acá todo el tiempo, no sé, capaz tengo que fingir o hacer algo distinto. Perdóname por haberte metido en todo esto. Tendría que haberte preguntado antes. No, está bien. Aparte ya fuimos novios para Alicia, ¿no? Sería nuestra primera vez. Sí, es cierto. Es cierto. Ya tenemos experiencia en esto de fingir estar enamorados. Era mucho más fácil, porque no está Toro, no está Lucía, no tenemos que estar escondiéndonos. Oye, que si te incomoda o algo, no sé, yo me puedo inventar cualquier otra cosa para Lucía. No sé, que me voy a hacer cura, cualquier cosa. Bueno, no, por favor, no hace falta. De verdad, yo solo quiero ayudar y que puedas encerrar a Gabriel Morel. Y decía, por si vuelve, Lucía, por acá, no sé, y tenemos que fingir y eso. No creo que haga falta. No creo que vuelva. Perfecto. Entonces somos novios de mentira, pero no tenemos que estar ni besándonos, ni dándonos la manito, ni nada. Exacto. Y si no paga, afuera, ¿eh? ¿Dónde está Mica? ¿Dónde está Mica? ¿Dónde está Mica? ¿Dónde está acá gritando? ¿Dónde está imitando a la mamá? ¿Qué hace? ¿De qué se ríe usted? ¿Dónde es cabrón y Francesca? Eh, está, vete por ahí. Dijimos que no salgas. No salí, acá estoy como un preso. ¿Dónde estaban ustedes? Dos minutos solo está imitando acá los gritos a la mamá. No podemos cuidarlo todo el día. Y es grande, él tiene que entender que es por su bien. Ya está, es que eres idiota, tío. Estoy acá, pero si fuese por mí me voy a Club Social a bailotear, a poner música. Y se te ocurra. Ali puede estar por aquí, te puede ver. Me pongo un sombrero, hago un personaje, no se da cuenta nadie. No, no, ya mataron a uno de nosotros. No nos puede volver a pasar. Pero lo estamos jugando. Están Ali, Gutiérrez, está el comisario, todo el mundo le está buscando. Nos dijo Alicia. Podés jugar a las cartas, podés ver, pero acá. ¿Acá? No, acá no. Ahí adén, en la pieza, en la pieza. Dejá de tomar. Dejá de tomar. Guau, 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 no, una cosa de loco. Usted, a partir de este momento, se queda en la pieza con Ramón. Ramón quiere jugar a las cartas, usted juega a las cartas. Se escapa, lo fajo. Hay escándalo, lo fajo. Perfecto. Grita, lo fajo. Perfecto, mano dura. Eso es lo que le vendría bien a este muchacho. Mano dura, hay que darle, 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 sí. A usted lo fajo. ¿Eh? A usted. Es el niñero, a partir de este momento. Como si estuviera tres meses. Vaya. Está bien, yo soy el niñero, pero si se caga, no lo voy a limpiar, ¿eh? Bueno. Alambre, aquí tiene las llaves. Córdoba tiene otras. Sí. Cierra por dentro y ya está. Perfecto. Así no sale. Y dale todo lo que necesite, ¿vale? No confío en nada. En este tipo se emborracha, se papelona, grita. Mamá, ¿qué mesa tan escueta? Somos pocos, cuatro. ¿Qué seremos usted, Lucía, yo? Es tu cumpleaños, es una sorpresa. ¿Viene Teresita a alguna de mis amigas? No exactamente. Pero yo le dije que tenía planes. Los únicos planes que vos tenés hoy están sobre la mesa. Bien, gracias, pero hagamos rápido. No. Si son mis amigas, les puedo decir que se vaya, no hay ningún problema. Ya vamos a ver. ¡Ay, pero qué puntualidad! ¡Qué delicia, Martita! ¡Ay, adelante! ¡Bienvenido! Gracias por la invitación. Por favor, querido. ¿Qué lindo verte? ¡Adelante! ¡Pasen, pasen! Lidia, te acordás de Juan Blas, Uribe Larrea, ¿verdad? Y Marta de Uribe Larrea. Hola. Es que es un obsequio para Lidia. ¡Ay, pero qué hermoso gesto! Toma, mi amor. Bueno, pónganse cómodos, por favor, ¿sí? Gracias. Siéntense. Gracias. Voy a ver si Gloria ya tiene lista la comida. Permiso. ¿Qué es esto, mamá? Cumpliste 18 años y suena de que pienses en casarte. Un compretendiente siempre los espantás con ese aire de callejera que tenés. No me voy a casar con este Pánfilo. Te lo aviso ya. No, y ella es la reina. Una quiere casarse por amor, la otra... ¿Con qué querés casarte? ¿Con el príncipe de Borbón? Anda, siéntate. Siéntate al lado de Juan Blas. ¿Qué? ¿Qué? Vos ves cómo estás, ¿no? Salí, salí, salí. Vos ves que yo no puedo entender que otra vez estés viéndote con Ágata. Ágata, esa mujer perturbada. ¿Me podés explicar cómo puede ser que te esté frecuentando de nuevo con esa loca? Era necesario, necesitaba resolver un asunto. ¿Un asunto? Sí, un asunto. Evidentemente no se resolvió, un asunto que está cada vez peor. ¿Qué es Ágata? Venía, 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 mírame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, ah, ah! ¡Mirate! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vos estás cada vez más maleducada, impertinente. ¿Qué te pasa? ¿Es el embarazo eso? ¡Shh! Escuchame una cosa. Vos me vas a respetar. Todo lo que ves aquí es mío. Esta casa, los negocios, la fábrica, todo es mío. Los muebles, las joyas, los galgos. Los galgos los compré yo. ¿Qué lo compraste vos? Con mi plata lo compraste. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? Alicia y yo decidimos separarnos amistosamente. ¿Qué? Eh, eh, para, 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 pero, 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 ¿y nuestro acuerdo? ¿Qué pasó? Alicia y yo decidimos que es lo mejor. Esto no funciona. Adiós, Alicia. No, 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 no. No, no, vos, vos me estás tomando el pelo a mí. Todo lo que me hiciste para buscar, para retener a ese tipo y ahora lo dejas ir, vos... Tocuato, vos querías que yo me ocupe de mi lío, yo me ocupe de mi lío. Pero dejándolo partir así. Ay, no. Él piensa que yo lo dejo libre. Él piensa que yo quiero su felicidad. Él piensa que lo amo tanto, cosa que es cierto, que quiero que sea libre, cosa que no es cierto. ¿Cómo? Cuando sepa que yo estoy embarazada, el que se fue va a volver aquí con sus petantes. ¿Ves? Al final yo soy más espabilada que vos. Ahora Y en 100 años más Las cosas Van a ser igual ¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. Ahora Que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Ahora Que llegamos hasta aquí a través de tanta historia ¡Suscríbete al canal! Samsung ¡Ay, Juan Blas, qué encanto! Me acuerdo perfectamente de ese episodio. Lucía ¡Ay, lija! Vinieron de visita los Uribe Larrea. Voy a hablar un segundo con mi hermana. Bueno. ¿Qué es esto? Mamá quiere que me case con Juan Blas Uribe Larrea. ¿Es en serio? Sí, claro que es en serio. Te tengo que pedir un favor. Necesito que le digas a Gallo que no voy a poder ir. Iba a bailar con él esta noche. No puedo ir. Necesito que se lo digas. No lo puedo dejar plantado. Ay, pero Lidia va a estar Bruno. No va a estar Bruno. De nuevo. No, no va a estar Bruno. Nunca va a los bailes. Además lo hice mil veces por vos. Por favor, necesito... Hijita. No lo puedo dejar plantado, Lucía. No lo puedo dejar plantado, Lucía. ¿Sí? Se olvidó algo. Es una despistada, mi hermana. Y seguinos contando, querido. Bueno, entonces... Está gracioso. Creo que es suficiente ya. Lo voy a instalar. No, hoy es el día de mi sentencia. Jehová me negó nuevamente un hijo. Estamos en esa época del mes. Está queriendo decir que le vino la regla a su mujer. Sí, sí, sí. No, no, no entiendo qué hago mal, muchachos. ¿Por qué Jehová no me bendice con un hijo? Además, no tengo hermanos varones. Mi padre está muerto. ¿Quién va a continuar con mi apellido? Bueno, ¿por qué no adoptan? Hay un montón de niños que no tienen padres. Adoptan y listo. Pero no sería judío. No, no, no sería el vientre de Sara. No sería un Lowenstein. Bueno, pero eso es un detalle nada más. Después te encariñás y listo. Además, no es por ofenderte, pero no es que seas muy guapo. Sería una bendición que el niño no fuera tuyo. No, pará, pará. Vamos a hablar en serio, de verdad. Yo te digo, si fuera vos, con tus orejas de duende, esa barba y esa cola, y yo adoptaría aunque pudiera tener. Mi esposa es una mujer muy hermosa. Pero si no sale a ella, imagínate una niña con tu cara. Yo me muero, ¿verdad? Muchachos. Ya, ya, basta. Ya, el Lowenstein está hablando de algo serio. Sí. En esas asociaciones que vas tú, de judíos, de tu comunidad o de tu pueblo, no hay un orfanato. Creo que sería un muy buen gesto. Tú que hablas de culpa y de hacer las cosas bien. Sí, sí. Sería un acto de generosidad. Claro, claro, sí. Apúntate. ¿Qué puede haber mejor y más bonito que cuidar a un niñito que no tiene padres o los ha perdido? Y darle lo mejor con tu esposa. Sí, pero yo siempre soñé que mi hijo iba a ser mío y de Sara, ¿entiendes? Bueno, pero nunca se sabe. Capaz primero adopten y Dios te bendice con otro hijo. Ahí tendrías un hijo adoptado y otro hijo de sangre. Uno bonito y uno feo. Vamos, vamos. Claro, no. Y nosotros, mira, con Francesca podríamos ser los padrinos. Te lo cuidaríamos de vez en cuando cuando quieras salir de fiesta o lo que sea. Imagínate, acá los padrinos, este sería el bebé. Mirá. ¡Ay, puichu! Mirá qué lindo. Hasta tiene tu nariz y todo, los rusos. Yo quiero estar triste. Ustedes me hacen reír. Son unos idiotas. Con más respeto que es tu niño, hombre. Dejen ese cifón ridículo. Vengo a avisarle que mi hermana tuvo un imprevisto y no va a poder venir. ¿Pero está bien? Sí. Solo estaba preocupada por dejarlo plantado. Bueno, gracias por avisar. Perdón si interrumpo algo. Ana, ¿qué pasó? Lo seguiste, ¿no? Sí, lo vi. Lo vi, quería saber qué hacía. ¿Pero qué va a ser? ¿Lo que hacen todos los tipos, Ana? No, peor. Lo que vi con una puta en el auto. Estaban discutiendo, hablaban, se conocían, ¿entendés? Sí, pero nosotros te dijimos este tipo es raro. Desde el primer momento esa mamá que tiene, no sé, es todo muy raro. Nadie lo conoce. ¿Podés por una vez en la vida no darme sermones y escucharme? Hoy quiero estar mal. Necesito llorar, por favor. Vení. No hay vuelve verte así. Me hace mal. Necesito que nos escuches, Ana. Ese tipo no es para vos. ¿Por qué me sale todo mal? No, es que sos buena, linda, porque crees en la palabra de la gente. Solo por eso. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Todo mal está sucediendo. Hacen esto otra vez. Por favor, tienen que ordenar todo. Los vasos, límpienlos. Límpienlos, les digo. Hoy no viene trauma, tenemos que manejarle garitos solas. ¿Por qué? Hoy no viene, ¿qué pasa? Tiene problemas, no sé. ¿Problemas de qué? ¿Qué pasó? No sé, ni me importa. Acá venimos a trabajar, no a ser amigos. Y dice que no viene, no viene. Hoy vienen clientes y yo tengo todo esto hecho un despelote. A ver, Polaca, vos ocúpate de las bebidas que el otro día lo hiciste muy bien, ¿sí? Ah, perdón. Ah, ¿puedes saber que no van a apostar a mí ni nadar a Aro, por favor? El juego lo manejo yo hoy y yo no bebo. ¿Estamos? Te voy a dar otro puesto. Vos vas a manejar las fichas. No, eso lo hago yo, Alfreda. Los clientes van a apostar mucho más y van a gastar mucho más con una chica joven y bella. Ivonne. Oíme, Polaca, yo sé que Ivonne te odia, pero yo no tengo rencores personales con nadie. Vos sos hermosa. Vos podés convencer a los clientes de que pongan más plata, de que jueguen más. Ah, sí. Ah, yo prefiero servir torago y eso. No quiere juego. La gente juega mucho, se endeuda, es horrible. Sí, es horrible la gente. Pero si no se endeudan acá se van a endeudar en otro lado. Son almas perdidas, son adictos. Mejor que dejen todo acá con nosotras. Si hacés las cosas bien y ganamos más que la otra vez, te voy a dar un premio. Ah, ¿premio? ¿Estás dulce? Ah, no sé. Lo voy a pensar. Dale. Ordená bien eso ahora. Bien, dije. A ver, vení, pasame la pelotita, así jugamos los dos, nos divertimos un rato. Muchas gracias. Se acabó la pelotita, me estás volviendo loco, hermano, ¿sí? ¿Entendés? Estás taca, 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 todo el día hace dos horas. Me aburro. ¿Qué querés que haga? Me aburro, me quiero ir. Me quiero ir. ¿No hay un buraco por acá? ¿No dijeron que si venía gente para el conventillo podíamos salir por el buraco? Vamos por el buraco. Vamos a pasear por la ciudad a bailar tango, ¿no? ¿Vamos a hacer todo eso? Claro. Sí, ¿sabés cuál es el problema de hacer todo eso? Es que vos no podés salir de acá. Vos lo que precisás me lo pedís a mí y está perfecto. ¿Querés bailar? Bailá conmigo. Vení, ¿te enseño? No, con vos no quiero bailar. Whisky no hay. Gracias por arreglar la cama. Hacía un ruido que ya no se podía dormir. Está, era una tontería. Ya te dije que en un momento lo tenía resuelto. Estoy caí, andolé, andolé, con la pinza. ¡Soy libre! Dejé a Alicia. ¿Cómo? Sí, en realidad me lo planteó ella, que no puede estar con un hombre que no ama. Dios bendiga a Alicia. Casi que me olvido que metió a Raquel en ese burdel. Casi que la perdono. No digas eso. Esa gente es despreciable. No, es una forma de decir. Déjame estar un minuto feliz. ¿No sabés la cara que puso Raquel cuando se lo dije? ¡Soy libre! Esto que ven es un hombre libre. Venga, venga, venga. ¿Qué? Usted no es libre. ¿Cómo que no? Yo le dije que se quede con el conde, que lo vigile. ¿Cuál es el problema? Habla. 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 Habla conmigo. No le respondo. Habla solo. Habla con las botellas. Piensa que está en el radioteatro. No sé cuál es el problema que tiene. Es borracho. Es borracho. Tiene muchos problemas con el alcohol este tipo. Sí, sí, le gusta beber. Pero bueno, es mejor eso y que haya dejado de insistir con salir. Minga que dejó de insistir con salir. Hoy quiere ir a un garito en el Varsovia. Me dijo que me pagaba mi entrada, la de él, la de cuatro amigos. Es un garito muy exclusivo, a puertas cerradas. El tipo no le importa nada. ¿Se entiende? ¿Cómo un garito en el Varsovia? Un garito, sí. Ahora el Varsovia no funciona todos los días como burdel. A veces hay un garito que es para jugar a las cartas, apostar plata, lo que le gusta a los muchachos, ¿no? Y bueno, esa es la situación. Lo maneja la vieja Alfreda que le gusta, le gusta la guita, le gusta la guita a la vieja. Trauman. ¿Dónde está? Trauman, no sé dónde está. Para mí que se lo dejó a la vieja y se fue. Igualmente yo le digo a Ramón que él no puede salir. Lo que usted me explicó yo se lo vuelvo a explicar a él, pero él se mama, se olvida y me vuelve a insistir. Repite, 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 repite. Ese Ramón nos va a traer muchos problemas. Era mejor meterlo en el túnel como dijeron Gallo y Córdoba y atarlo. Ahora y en cien años más las cosas van a ser. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Crea tus momentos. Electrodomésticos Aurora. ¿La reconoce? ¿Ella es? Sí. Hola, Galeana. Mira qué le traje. A Lucía. Hola, Galeana. ¡Ja, ja, ja, ja! No sienta miedo que los caballos lo sienten también. Se dan cuenta de todo. Venga. Venga, Galeana. Así. Así. No pasa nada. Y es hermosa, Torcuato. ¿Qué cosa? ¿Sí? Para que me... ¿Qué es? No, no. Discúlpeme. No, me dice que... ¿Qué? Está muy ofendida, que usted no pudo venir en mucho tiempo y que la verdad que la extrañó muchísimo. Ah, ¿sí? Pero que la encuentra muy bella. Hola, hermosa. ¿Cuál es su caballo? Son todos míos. Bueno, pero debe tener uno preferido. Ah, sí, por supuesto. Viento se llama. ¿Dónde está? ¿Quiere conocerlo? Sí. Venga conmigo. Ahí venimos. Chao, Galeana. Pero bueno. ¿A dónde vas? Al Varsovia a ver a Raquel. ¿Pero tú estás loco? Quiero saber cómo está todo. Hostia, eres peor que Ramón, tío. Es un minuto. Si está trao Mano Basualdo, me voy. Pero si ya la has visto ayer, Raquel. Bueno, pero por eso. Y quiero verla hoy. La vi ayer, la quiero ver hoy. Yo no tengo a Alicia vigilándome. Además, va a estar lleno de gente. Es la oportunidad justa. Va a estar lleno de gente de Alfreda. No me obligues a seguirte, por favor. No me hagas esto. No lo sabemos si va a estar lleno de gente de Alfreda. Además, no te pedís que vengas conmigo. No puedes arriesgarte, Aldo. Y no puedo dejar de ir solo. Sí, voy a ir solo. Es un minuto. Si está trauma, me voy. Por favor. A ver, no me puedo quedar acá sabiendo que tengo la oportunidad de ver a Raquel. Si los de la banda se enteran, no van a estar de acuerdo. Nos estás poniendo en riesgo a todos. Bueno, no tienen por qué enterarse, Bruno. Sos mi amigo. Es un secreto entre vos y yo. Muy bien. Si te pasa algo, ¿qué hago? No sé, ve al menos con Gallo, con Córdoba, con alguno de los dos. No, no voy a ir solo. Porque cuanto más seamos, más voy a llamar la atención. Es un minuto. Entro y salgo. Confía en mí. ¿Usted me creería si le digo que a los caballos las quiero más que a las personas? ¿En serio? ¿Sí? ¡Es de verdad! Dígame, ¿a quién le dije? Atrévase. ¿Escuché lo que yo creo? Agarra la pierna. ¿Sí? Sí, eso es. Eso es. ¿Y qué se siente? No me toques, tranquilo. A la voz porque va a... ¡Ah, qué malo, qué malo que son! Dale. ¡Ah, por favor! ¡Alto! Te quedaste porque sabías que yo venía con Lucía. Ah, bueno. ¿Ahora todo es de la señorita o qué? ¡Ana! ¡Ana! ¡Te estás yendo con un hijo puta! ¡Es hijo puta muy peligroso! ¡Ana! 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 ¿Entonces vos no tuviste nada que ver con la estafa del conde este? ¿Qué conde? Bueno, vamos a hacer de cuenta que te creo. Ahora, yo me llego a enterar de que me estás mintiendo y la tarifa por mi silencio va a crecer, ¿sabés? ¿No quiere darse una ducha? No, no quiero molestarte. No, pero ¿por qué me va a molestar? Todo lo contrario. ¿Y no te puedo conseguir algo de ropa de mi hermana? Hoy organicé una cena para contarle mis planes con Edinson. Sí, sí, tenemos grandes proyectos con Lidia. Por favor, se lo pido.